Buenos días a todos. Yo soy Luis Mosquera, el presidente de Motoglub. Quiero dar las gracias a todos por la asistencia. Y bueno, primero de todas, gracias a José por venir desde Cataluña, desde la Cera Española, a Gaby y a Jorge. Muchas gracias por venir. Yo le voy a dar paso a José. Quiero dar las gracias también a Isabel, que es del Complejo Industrial de Resol, que nos va a ayudar en colaboración. Y a todos, a todos los patrocinadores y administraciones. Buenos días. Soy Jópez Obrador. Soy presidente de la Comisión Digital de la Federación Española de Motociclismo. Estoy muy contento de poder estar hoy aquí, en un artesio, aparte de que son, todos se portan amablemente conmigo. Agradezco que los dos pilotos, que son gallecos, españoles, pero también son catavanes, porque están aquí. Nos conocen muy bien todos. Agradezco que hayan tenido la mayoría de venir aquí a presentar esta prueba de tratamiento de un mundo, que para el cumpleaños de un favor es la primera que hace. Es realmente complicado tirar adelante una prueba de este nivel. Agradezco al alcalde, al ayuntamiento, todo el apoyo que están dando esta prueba, porque sin el apoyo de ellos, todas las facilidades que no dan ni tiempo, no se encontraran en ellos, sería casi imposible realizar una prueba de este nivel. En la parte competitiva, la parte de triado, decir que, bueno, hemos estado observando las zonas, vemos el recorrido, pero cada vez nos lo ponen más complicado, porque la fin, sacando sus normas nuevas, como ha sacado este año, un parque cerrado, claro, esto no será el problema, pero trae mucho más trabajo. El problema más grande es que las doce zonas que se utilizan para hacer esta prueba, seis tienen que ser sin asistente, o sea, el piloto tiene que hacerla solo, sin mochilero y sin ayuda. Esto es un problema a la hora de marcar las zonas, porque hay que andar con mucho tacto para que ellos no sufran ningún accidente. Con el terreno que hay aquí en el techo, con las piedras, los huevos que hay, que son pasos súper espectaculares, y con la experiencia que tenemos, tengo de dos años, y haber marcado el zeta aquí, la cosa se queda un poco pobre, porque no sabes bien bien dónde está el límite. Si ponemos muy fácil, se van a morir, porque son tan buenos que para marcar una zona para estos chicos es súper complicado, porque lo hacen todo. Es complicado. Si el tema no puede tener su asistente de confianza, que les ayuda o los coge en el momento que haya peligro, pues aún es más difícil. Por lo demás, tendremos un recorrido de unos 7 kilómetros, de la cúpula hasta realizar la última zona, que también será la cúpula. Unos 7 kilómetros como mucho, 6 y pico. Habrá 12 zonas repartidas, en Mosbobos, en Benoqueira, que se podrán seguir todas prácticamente andando. Están muchas zonas al lado de la otra, que el público asistente podrá disfrutar y ver las evoluciones de estos grandes pilotos. Bueno, por lo demás, agradecer la asistencia de todos ustedes en esta presentación y que Dios ponga más que nosotros y que la prueba pueda realizarse bien y si tiene un problema. Muchas gracias. Aplausos ¿Comentamos una cosa? Sí. Bueno, vosotros ya competisteis aquí ya dos años. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de correr ya hace dos años en el pasado, la verdad es como el trato es espectacular, porque uno de los mejores termos que hay en España casi aquí en todo el mundo. Un terreno muy enviable, con el tipo de rocas y miramiento de suelo también. Como voy a indiciar sobre Vila, es una pena que nos limite un poco el tema de normativas de la Federación Internacional con un contacto con el parque cerrado, que bueno, eso son cosas un poco más colaterales, pero especialmente con el tema de los asistentes, de los mochileros. A nosotros como pilotos, pues no es algo que nos haga mucha gracia, pero igualmente pondremos todo lo que está de nuestra parte para, a pesar de que quizás corte un poco la espectabilidad de las zonas, intentaremos al final brindar un buen show y hacer anunciar lo más bonito y que no se note este cambio, que creo que se verá un poco condicionado el campeonato, pero que se intente notar lo mínimo posible a la hora de modificar las zonas, y hacer las zonas, y nada, y nada, que también nos ha dado las gracias tanto al alcalde, como a Motoclub, como a todos, de hacer una prueba que para nosotros es correr en casa. El hecho de poder correr en Galicia, aunque yo soy más del sur, pero es igual, correr en Galicia es lo mismo, y es un honor que hay que hacer con toda la familia, pues es un muy bien agradecer, y este hermano está aquí, pues es espectacular. Gracias a Motoclub, a Saracán, y gracias a todos los que formáis parte también, y dais placer que salga esta prueba aquí. Bueno, no hay mucho más que decir de lo que ha dicho él, me siento muy identificado, y bueno, intentar cogerlo con positividad, intentar hacer un fin de semana un poco una fiesta, de que la gente de aquí, sobre todo a conocer el frial, que es un deporte muy bonito, y quizás en el mundo de motores poco minoritario, entonces ayuda mucho que autoridades, y que sponsors, pues que se metan aquí, y den un poco de imagen, sobre todo a la carrera, ya estará bien o mal, pues el hecho de la zona estar cerca del público, intentar hacer publicidad de la carrera, hacer una presentación así, es súper importante para la visibilidad, tanto nuestra, de nuestros sponsors, y del deporte, entonces, bueno, simplemente también agradecer, como bien dijo Gabriel, que se haga esto posible, que contéis con nosotros, la profesionalidad con la que se hace, pues el hecho de estar aquí, al final, pues nos sentimos más pilotos, más valorados, y es de mucho agradecer, así que, bueno, agradecer todo el trabajo a todo el mundo, como dice Gabriel, e intentar hacer el fin de semana una fiesta, disfrutarlo, a tope. Muy buenos días a todos, yo principalmente quisiera agradecer, en este caso, pues, el presentante de la aclaración, el motociclismo, como no, un agradecimiento muy importante a Luis, como presidente del club, y pensar que vamos a celebrar el primer campeonato del mundo en Arteiso, de cualquier modalidad deportiva, es nuestro primer campeonato, y dentro del ámbito del trial, que ya se celebraron anteriormente dos pruebas del campeonato de España, y además yo creo que con un éxito muy importante, pues yo creo que es una proyección y una actuación que es muy importante para nuestro consello. También es muy significativo, y de agradecer, pues esta presentación que se hace aquí en el salón de plenos, pues tener aquí la presencia de las motos con las que vais a participar en el campeonato, pues yo creo que también indica la importancia de la prueba. Para Arteiso, no solo es importante el campeonato del mundo, sino también es importante la cantidad de gente que ese fin de semana se va a traer aquí a nuestro congelio, y la reclusión, en este caso, muy positiva, pues dentro de lo que es el entorno económico, tanto lo que es los hoteles, los hostales de Arteiso, la hostelería, y el público en general, que tiene un gran aprecio a la organización de estas pruebas del trial, y aquí un poco los datos que me decía, se prevé una concurrencia máxima por día de 90 pilotos, con dos personas de apoyo, constituyendo un equipo, 200 personas destinadas por la organización, para practicar tareas de coordinación, seguridad, gestión, 48 puentes, 20 integrantes de la Federación Internacional del Motociclismo, 10 integrantes de la Gran Federación del Metociclismo de España, en total, diariamente, dentro del ámbito del visitado de los eventos, pueden concurrir unas 448 personas de ellas, dado que se trata de un evento público, establece unos aforos, en cada uno de los ámbitos urbanos, en las que se desarrolla las pruebas, resultando un aforo máximo de 2.685 personas. Resalto este dato porque es un dato muy significativo de la importancia de lo que es esta prueba. Se va a celebrar a partir del viernes 14, con las pruebas vuestras previas, este campeonato se desarrollará el sábado 15 de abril y el domingo 16 de abril. Esperamos y deseamos también que nos acompañe el tiempo y agradecer también la presencia de Gabri y Jorge, como pilotos, de adegos, en este campeonato. Desear mucha suerte, desear también que el tiempo nos acompañe, ¿verdad? Porque yo creo que también es importante. Es verdad que el campo de la fiesta, la cúpula del campo de la fiesta, está habilitada también en el caso de que hubiera una situación climatológica que yo quiera o pudiera tener algún tipo de incidencia. Y por parte del Consejo, nuestros máximos agradecimientos a todos vosotros y disfrutar de la prueba e invitar también a los vecinos de Arteiso y a los aficionados del motor que vengan a ver este campeonato del mundo de triar aquí en el Consejo de Arteiso. Muchas gracias a todos. Y agradecer también en este caso a todos los sponsors que participan aquí, como no, un agradecimiento a Repsol, a Orter, a Alquigal, a Prosegur, a Publicaje, bueno, pues no quiero olvidarme de nadie, pues toda la gente que está implicada en nuestra organización, que es una organización muy importante y que probablemente sin el apoyo de los sponsors pues no se podría celebrar y bueno, pues también habría que hacer ese agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.